Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien en el día de hoy porque vengo a traeros un vídeo de novedades low cost, concretamente de Wet n Wild y son dos productos para dejar una piel tan bonita como la que llevo hoy. Os lo adelanto, espectacular el resultado así que no os lo podéis perder, os tenéis que quedar hasta el final del vídeo para ver estas dos maravillas que acaba de lanzar la marca. Por una parte un nuevo primer que se llama Glow in Love y que está enriquecido con un 4% de niacinamida y un 8% de ácido hialurónico. Y por otro lado esta base de maquillaje que en cuanto vi una foto de ella dije es que la tengo que probar sí o sí porque soy una fan de la foto Focus de Wet n Wild que lanzaron ya hace bastantes años y es una base que de verdad para fotografía, para eventos, cuando tengáis que ir, pues eso, a un evento que queráis tener la piel ultra perfecta sin ninguna imperfección. Aunque, madre mía, esta base que llevo hoy me ha dejado una piel impecable. Pero sí que es cierto que la duración no es la misma que la de la foto Focus, esta es como una base más para diario pero igualmente una piel espectacular. Y bueno pues como me encantaba la foto Focus pensé si Wet n Wild lanza una nueva base de maquillaje merece la pena. Es una de esas marcas que al menos las bases de maquillaje y otros muchos productos que tienen, pero sobre todo las bases, suelen ser de mis favoritas de la marca. Y realmente no tienen nada que envidiar a alta gama, son bases de muy muy buena calidad. Y cuando vi la pinta que tenía esta nueva base que es en formato serum con cuidado para la piel, ácido hialurónico, 5% de niacinamida, extracto de peonia, la tenía que probar. Y eso es lo que vamos a hacer en el video de hoy. Pero antes de eso os quiero enseñar esta caja que me han hecho llegar desde los Avalorios de Campanilla. Os voy a dejar su Instagram por aquí por la pantalla, por si queréis comprar alguno de los pendientes o colgantes para el cuello que me han enviado y que están fabricados en resina. La verdad me hizo muchísima ilusión que me escribiera porque siempre que me escribís suscriptoras del canal y me decís si quiero probar vuestros productos, sobre todo cuando son cosas artesanales que hacéis a mano o negocios de emprendimiento, como es este caso, siempre, siempre, siempre os intento apoyar en todo lo que puedo. Los voy a enseñar, voy a hablar de ellos en el canal y si os puedo ayudar a promocionar vuestra marca, pues muchísimo mejor. En primer lugar, me hace mucha ilusión porque sois vosotras mis suscriptoras, las que me veis, las que os gusta este canal, las que me hacéis llegar estas cositas y a mí, pues bueno, pues que una tiene su corazoncito y me tocáis ahí la fibra sensible. Y por otro lado, pues si puedo aportar mi granito de arena para que os vayáis a conocer y podáis llegar a muchísima más gente, pues muchísimo mejor. Y este ha sido el caso. Los avalorios de campanilla, ahora mismo, por lo que me ha dicho la chica, tiene un Instagram donde podéis ver un montón de fotos de un montón de productos que ella hace a mano y que están fabricados, como os he dicho, con resina. Además, en el interior de la cajita siempre os deja un papel, una notita que se agradece mucho con los cuidados que tienes que tener con todos los productos que compras en la tienda para que te duren muchos años. Y también lo que me gusta mucho es que prácticamente son productos exclusivos. Es como que siempre hay diferencias entre ellos que dan como ese toque personal. Y bueno, pues los pendientes que llevo ahora mismo están fabricados en resina completamente, son súper bonitos y son unos de los que me ha enviado en esta cajita. Pero evidentemente me ha enviado un montón y en los próximos vídeos que vayáis viendo en el canal y en futuros vídeos, yo creo que vais a ver pendientes, sobre todo pendientes también colgantes de los avalorios de campanilla durante mucho tiempo aquí en el canal. Si hay una cosa que a mí me gusta ir cambiando de un vídeo a otro y demás, son los pendientes. Y según la ropa que llevo me pongo unos pendientes, según el maquillaje me pongo otros pendientes y en general me encanta ir cambiándolos. Y la verdad son súper bonitos. O sea, los que llevo ahora mismo me encantan y en general me han gustado la gran mayoría de los que me ha enviado en la caja. Quizás hay uno o dos que no son tanto como de mi estilo, pero que igualmente me parecen una cucada y sobre todo están hechos a mano y eso ya es una pasada. Pero bueno, eso es normal. O sea, cada una tiene sus gustos. Recomendadísima la tienda. Os dejo también el enlace a su Instagram abajo en la cajita de información por si queréis ir y echarle un vistazo. Y ahora sí, vamos a continuar con el vídeo y os voy a enseñar la aplicación en la piel de la base de maquillaje y del nuevo primer de Wet n Wild. Puede ser que me veáis unas cuantas partículas de purpurina por la piel. Eso es porque me acabo de desmaquillar un glitter en el párpado móvil y no ha habido manera de que no acabaran partículas por todo mi rostro. Me he quitado todas las que he podido, pero bueno, por suerte aquí está la magia del maquillaje. Y como hoy vamos a probar el nuevo primer de Wet n Wild y también la base de maquillaje, al aplicar la base encima toda esta purpurina va a desaparecer. Por suerte. Si tenéis algún truco para quitar toda la purpurina de la piel, contármelo abajo en los comentarios. En fin, espero que no nos moleste mucho en la reseña de hoy. Lo primero que vamos a probar es el nuevo primer de Wet n Wild que es el Glow in Love con un 4% de niacinamida y un 8% de glicerina. Lo que nos dice la marca es que se puede utilizar por sí solo y no aplicar nada más en la piel para un resultado más natural y con una piel luminosa que parezca que la luz sale del interior. O por otro lado lo podemos utilizar como primer para luego aplicar la base de maquillaje encima. Así que vamos a ver qué tal queda por sí solo y luego aplicaremos encima la nueva base. Por cierto, de este tipo de productos aquí en el canal ya hemos probado el de Maybelline y el de Rimmel y ya sabéis que bueno, todas las marcas es como que se van sumando a todos los productos que se hacen virales y luego van sacando productos y productos y cada una hace su versión. Y bueno, pues hoy vamos a probar la versión de Wet n Wild que viene en este formato. Como podéis ver es un tubo de plástico. La verdad para mí es el más cómodo de todos. Vamos a utilizar brocha para aplicar todos los productos del vídeo de hoy porque normalmente si aplicamos estos productos con esponja que ya de por sí tienen una cobertura de media a ligera o en el caso del primer ligera, pues todavía le vamos a restar mayor cobertura al producto. Así que para no alterar la cobertura que ya tienen, no añadirle más agua ni absolutamente nada, vamos a utilizar brocha y voy a usar esta de la colección Joker de Catrice que es una brocha preciosa y además súper súper suave. Como siempre voy a aplicar algo del producto en mi espátula y creo que ahí podéis apreciar bien la textura que tiene. No es demasiado líquido, la verdad es como una textura más bien cremosa y voy a coger con la brocha y voy a aplicar directamente sobre la piel. Además de aplicarlo se nota un montón la glicerina y la niacinamida porque hidrata muy muy bien la piel. Este es el segundo primer que pruebo de Wet n Wild. Hace unos meses probé este de aquí que es el primer serum y la verdad me encanta. Este hidrata también muchísimo la piel, lleva rosa de mosqueta, también lleva sandía y peonia, igual que la base de maquillaje que vamos a utilizar después y por supuesto también lo podéis utilizar como primer para la base. Me parece como un complemento ideal, además los dos en formato gotero. Pero bueno, este no os lo he querido enseñar en el vídeo de hoy porque no es el nuevo que han sacado, la novedad es esta. Pero la verdad cualquiera de los dos me parecen muy buenos primers. Y bueno, pues creo que estáis viendo ahí en este lado la luminosidad que me está dejando el primer. Es una maravilla en cuanto a lo bonita y luminosa que deja la piel. Estoy de verdad fascinada de todos los primers que he probado de este estilo. Os diría que este es el que más bonita y luminosa me ha dejado la piel. También es cierto que es el que menos cobertura tiene, no tiene absolutamente ningún ingrediente o al menos no lo parece que unifique el tono de la piel. O sea, es como que es un primer sin pigmentos que se centra solo exclusivamente en hidratar. Como hidratante me gusta un montón. También me gusta que si por ejemplo un día queréis salir a la calle sin absolutamente nada de maquillaje, no queréis llevar maquillaje, pero sí que queréis que se os vea la piel como muy saludable, luminosa. Para eso es perfecto. La verdad, me gusta un montón. Me encanta cómo está dejando la piel y sobre todo cómo la hidrata. Y sí que es cierto que hay un cambio muy grande de cuando lo aplicas a no, porque deja la piel preciosísima. O sea, realmente súper, súper, súper bonita. Eso sí, se gasta bastante producto porque es como casi, casi os diría que como una crema hidratante. O sea, realmente es como que te aplicaras una crema y luego la extiendes por todo el rostro. Pero bueno, me encanta. O sea, me encanta cómo está dejando cualquier sitio de mi piel por donde pasa. Deja un acabado súper bonito. ¿Lo utilizaría yo como producto único para mi piel? Probablemente no. ¿Pero por qué? Porque yo tengo bastantes imperfecciones y mirad, aquí se me ven las manchitas. Bueno, en fin, aún así es muy bonito. Tengo que decir que para, por ejemplo, ir a comprar el pan, sí que saldría, con la cara lavada y por supuesto muchísimo mejor con este producto. O sea, realmente sí. Ahora, si buscáis que sustituya vuestra base de maquillaje, que os aporte como una cobertura ligera pero al mismo tiempo luminosidad, iros a por el de Rimmel. Este no es vuestro primer. Pero si lo que buscáis es pura y simplemente luminosidad, este de todos los que he probado, de verdad, deja la piel más luminosa que yo haya visto. Incluso quiero hacer un experimento de probarlo algún día encima de la base de maquillaje y no debajo, aunque la marca no lo diga, para ver si la levanta, pero sobre todo para ver si deja un acabado todavía más jugoso y más luminoso de la piel. ¡Wow! ¡Qué bonito! Muy bonito, muy hidratante. Si os aplicáis este producto, tampoco es necesario aplicar una crema hidratante previamente, porque contiene muchos ingredientes hidratantes y es genial. Otra cosa que también me gusta mucho, que no engrasa nada la piel, que se absorbe muy rápido enseguida, no deja la piel pegajosa absolutamente nada. Otro 10 para Wet n Wild. Me ha gustado un montón. Vamos a probar ahora la base de maquillaje nueva Can Sacado, que es la Niacinamida Skin Tint. Se supone que es un tinte para la piel, pero un formato gotero. Contiene 5% de niacinamida, ácido hialurónico, extracto de peonia. Combina ingredientes que son beneficiosos para la piel con el maquillaje. Lo que nos dice también la marca es que nos va a dar un resultado natural, con una apariencia de piel jugosa y saludable, con un glow radiante. Cobertura ligera, pero construible. 32 mililitros en total, nos han regalado ahí 2 mililitros más, lo cual está genial. El precio es 7,99 euros en Primor, así que vamos a ver qué tal queda. La removemos bien, este tipo de bases de maquillaje. Hay que remover bien el producto antes de utilizarla. El tono que yo he cogido es el Fair Beige. Había un tono por debajo de este, pero era súper, súper claro. Y este me parecía ligeramente oscuro, pero es que no hay ningún tono en medio. Este concretamente tiene como un subtono amarillo, pero bajo mi punto de vista, un tono intermedio hubiera sido genial. Textura, como podéis ver ahí, líquida. No utilizo tampoco esponja con la base de maquillaje, porque si la marca ya nos dice que va a tener una cobertura ligera, pero modulable, si la aplicamos con esponja vamos a perder todavía más cobertura. Y yo sinceramente prefiero conseguir una cobertura un poquito superior. Y bueno, pues la estoy aplicando, como podéis ver, a toquecitos encima de mi piel y estoy viendo que efectivamente es 100% una base de cobertura de ligera a media. El tono, la verdad, me parecía que sería un tono demasiado oscuro para mí, pero por lo que estoy viendo es mi tono. O sea, en el cuello, no sé si lo veis ahí, se difumina perfectamente con mi cuello. Tengo miedo de que oxide, eso sí, esperemos que no oxide mucho, pero muy bien. Pensaba que sería demasiado oscura, pero no. Estas bases que son como también en formato líquido, como mucho más ligeras en general, suelen funcionar bastante bien los tonos, que a priori tú dirías que son demasiado oscuros para ti, quizás medio tono o un tono superior al tuyo, porque se diluyen muy bien, se difuminan muy bien en la piel y abarcan zonas muy grandes dejando una cobertura muy ligera. Entonces, como podéis ver ahí, pues la verdad es que una vez extendida es una base que deja una piel muy bonita. Hay que tener un poquito de paciencia a la hora de construirla para llevarla de forma uniforme por todas las partes del rostro. Otra cosa que me está gustando mucho también es que no me está costando de construir en la nariz, ni tampoco está parcheando en esta zona, lo cual me encanta. En cuanto a la cantidad de producto que vais a tener que utilizar para todo el rostro, ya os digo que es de un pam a pam y medio, personalmente siguen sin gustarme este tipo de bases formato gotero, o sea, el formato gotero para mí es un rollo, tienes que estar un montón de veces cogiendo, cogiendo, cogiendo producto, no. El sistema de toda la vida de pam a mí me encanta y creo que es el mejor, pero bueno, estas bases les ponen este tipo de aplicador que le vamos a hacer y eso que son mis favoritas, pero prefiero muchísimo más el otro tipo de formato. Y bueno, creo que estáis viendo ahí la luminosidad que está saliendo de la piel, que por una parte es resultado de la base de maquillaje que ya de por sí dejará una cobertura luminosa, pero evidentemente el primer que hemos aplicado debajo también se está notando mucho, ya que trasluce a través de la base y la combinación de estos dos productos creo que están dejando una piel preciosa, súper súper bonita. Y en cuanto a la oxidación, creo que vamos a tener suerte, de momento lleva como unos 4 minutos, de 4 a 5 minutos asentándose en la piel y de momento yo creo que no ha oxidado, bueno, quizás un poquito, medio tono puede ser, pero prácticamente nada. No es 100% el tono de mi cuello, pero no es un tono que digas, wow, es demasiado oscuro para mí, no, es un poquito más oscuro, un poquito más que lo que es mi tono de piel. Pero igualmente muy bonito el acabado, creo que lo estáis viendo en cámara. Ahora mismo se está sentando, se asienta bastante rápido, no me siento la piel, como os diría, ni demasiado jugosa, ni pegajosa, pero sí que es verdad que es una base que necesita más o menos unos 5 minutos para sentarse bien. Os recomiendo utilizar polvos para sellar con esta base, pues yo sellaría con polvos ultra, ultra finos y con una capa muy suave la zona T, frente, nariz y barbilla, para que aguante mejor a lo largo del día, pero tenéis que tener en cuenta que si hacéis eso, pues vais a hacer que pierda esa jugosidad. También sellaría un poquito, pues una vez apliqué el corrector, obviamente, la zona de la ojera, pero el resto del rostro yo no lo sellaría demasiado con polvo, porque si no vais a perder ese efecto luminoso y bonito que deja en la piel y creo que no es necesario, o sea, una vez se seca, de verdad que no necesita polvo. Yo hoy no voy a utilizar polvo para que veáis cómo acaba la base después de las 8 horas. Yo ya la he estado probando unos cuantos días y ya me he podido formar una opinión y la verdad prefiero utilizarla sin polvo. Pero por el motivo que os digo, porque si aplicáis polvo es que toda esa luminosidad, lo bonita que queda la piel, que ya veis qué bonita queda, lo vais a perder con los polvos. Es como que se os va a ir. Entonces, si tenéis la piel grasa, muy grasa y necesitáis sellar, pues selladla. Pero si no, de verdad, este acabado jugoso, radiante, bonito y que además ha potenciado muchísimo el primer. Y, buah, estoy alucinando con el primer porque es que, como os había dicho antes, me quedaban las ganas de aplicarme el primer encima de la base, pero después de ver toda la luminosidad que sale a través de ella, no es necesario aplicarlo encima. O sea, es que de verdad, qué piel luminosa más bonita. Sobre todo si tenéis la piel como yo, a partir de los 35, 40, que ya empiezas a tener arruguitas en la piel, la piel jugosa y luminosa queda preciosa en piel madura de 35, 40 o más años. De verdad, queda súper, súper bonita. Así que me parece también una base ideal, súper ideal para piel madura. No marca las arruguitas y sobre todo el combo de estos dos productos es fantástico. Y bueno, chicos y chicas, vamos a dejar pasar ahora sí unas 8 horas aproximadamente con el primer y la base de maquillaje puesta para ver qué tal se ha comportado en la piel a lo largo del día y qué tal funciona después de un día caluroso que va a hacer hoy, creo. Vamos a ver qué tal se comporta a lo largo de todo el día. Han pasado unas 9 horas desde que llevo puestos estos dos productos de Wet n Wild. Por un lado el primer Glow in Love y por otro la base de maquillaje con un 5% de niacinamida. Y tengo que decir que después de todas estas horas, el resultado final me parece muy positivo para la piel. Como habéis visto en la aplicación de la base, no es una base súper cubriente, no tiene una cobertura alta. Como os he contado al principio del vídeo, efectivamente es una base de cobertura media a ligera y se mantiene esa cobertura a lo largo de todo el día. Lo que me gusta muchísimo, que han pasado las 9 horas con un día de calor sofocante, de verdad horroroso el calor que ha hecho hoy. Y mi piel, como podéis ver, creo que se va a apreciar en cámara, se ve con un aspecto muy natural. Sí que se aprecian un poquito las imperfecciones, no es para nada una cobertura total. Por aquí se me ven las manchitas de la piel, algunas manchitas también por aquí, en fin, algún pultito que tengo, granito y demás. El resultado del primer lo puedo apreciar menos, porque sí que es verdad que, por ejemplo, en esta mejilla todavía puedo apreciar un poco de Glow aquí en la parte superior o en la punta de la nariz. Pero lo que sí es cierto es que la base de maquillaje ha aguantado súper bien durante todo el día. No se va a parches y a zonas, lo cual me encanta. No deshidrata para nada la piel. En la zona de la nariz no me ha creado esos horrorosos parches que a veces se crean que no me gustan nada. Han pasado las horas y ha dejado pues esa cobertura ligera pero natural, sin dejar un aspecto de la piel como reseco, no sé si me explico. En los últimos 3-4 meses, quizás también a raíz del medicamento que estoy tomando por todos los problemas de salud que tengo, que ya os grabé un vídeo en el canal, si no lo habéis visto os lo voy a dejar por aquí arriba. Y también lo vais a tener al final del vídeo por si lo queréis ver. Bueno, pues no sé si por haber tomado tanto antibiótico o por qué motivo, pero en los últimos 4-5 meses, a pesar de que me pongo un montón de productos hidratantes, ácido hialurónico y demás, siempre me noto la piel bastante reseca. Y con algunas bases de maquillaje que son para mi tipo de piel mixta o piel mixta a grasa, no me están funcionando bien últimamente porque al cabo de una hora, dos horas, empiezo a sentir como parche en la piel y la verdad no me gusta. Y con esta base, tengo que decir, eso no pasa. Si sois de bases de maquillaje de aspecto natural, de acabado jugoso pero no graso, esta base os va a gustar. Sí que veo un poquito de brillos en la zona de la frente, también es normal. Después de tantas horas sería complicado no tener nada. Y sí que, pues en esta zona de aquí ahora mismo, no tengo papeles matificantes. Los he estado buscando para que vierais la grasita que desprende, pero no los encuentro por ningún lado. Así que lo voy a intentar hacer con un kleenex en la frente. Mucho de lo que voy a desprender es sudor, porque de verdad es que hoy hace un calor horroroso y eso que tengo puesto el aire acondicionado, grasa no ha sacado. No sé si se va a poder ver bien en cámara porque el blanco es como que refleja un poco, pero la verdad es que grasa no. Sí que es verdad un pelín de brillos, ¿vale? Un pelín sí que me ha generado, pero muy, muy poco. Y esto me encanta, porque encontrar una base de maquillaje que sea hidratante, que tenga ingredientes beneficiosos para nuestra piel, antioxidantes y demás, y que además matifique, es muy complicado. Pero al menos, ya que no matifica, como mínimo que no aporte brillos o grasa a la piel. Y esta base sí que lo hace. ¿Es una base que me pondría para asistir a un evento? No. Para eso, por ejemplo, está la Photofocus de Wet n Wild, si os gusta la marca, que te deja una piel que, por ejemplo, para fotografía, para eventos, para cuando necesitas cubrir un montón de imperfecciones, es que es una base increíble. Pero eso sí, se siente bastante pesada en la piel y es una base full, full cover. En cambio, esta base me ha encantado para el día a día, me gusta muchísimo. De hecho, es perfecta para diario. Si sois de esas personas que os gusta llevar un producto en la piel, que quede natural, pero al mismo tiempo te cubra lo suficiente, y que se sienta ligera y también hidrate, me parece la base perfecta. Además, me parece genial. Da igual el tipo de piel que tengas. Para piel seca, para piel normal, para piel mixta, e incluso para piel grasa. Quizás si la tienes muy, muy grasa, sí que vas a necesitar una base que matifique y no esta. Pero si tienes una piel grasa deshidratada, te puede funcionar también muy bien. Respecto a otras bases en formato gotero que compiten con ella en el mercado, ahora mismo no tengo aquí la de Maybelline, la Skin Tint 24 horas, que si habéis visto otras reseñas de bases de maquillaje que os he hecho aquí en el canal, sabréis que de las que tenía hasta ahora en formato gotero, la Skin Tint es mi favorita, es el segundo bote que compro. Y ahora mismo no la tengo aquí. Es una base que el primer bote lo terminé y el segundo está prácticamente terminado. Os las voy a comparar. En primer lugar, aunque no tenga aquí la de Maybelline, os dejaré una foto para que la veáis. Me parece que son distintas. La de Maybelline es menos hidratante sin llegar a ser una base que reseque la piel, pero no aporta ese extra de hidratación. Es como que sella la hidratación que ya tienes y te aguanta todo el día sin parchear y sin absolutamente nada. La cobertura de la de Maybelline es, yo diría que un tercio superior a la de Wet n Wild. Si queréis os hago un vídeo exclusivo comparando todas las bases en formato gotero que tengo, pero bueno, aquí os voy a hacer un pequeño resumen. Como os iba diciendo, Maybelline más cubriente, esta es más ligera, pero esta es más hidratante. El acabado jugoso en las dos. Las dos dejan la piel muy bonita. Si tienes bastantes imperfecciones, te recomendaría ir un poquito más hacia la de Maybelline con un buen tratamiento de skin care previo a aplicarte la base de maquillaje. Si tienes una piel como con menos imperfecciones y lo prioritario para ti es la hidratación, entonces vete a por esta. Respecto a la Tainted Serum de Catrice, pues un poco lo mismo. La Tainted Serum también contiene ácido hialurónico y vitamina E, pero no contiene el 5% de niacinamida que contiene la de Wet n Wild y esto sí que se nota. En cuanto a cobertura, ligeramente superior la de Catrice, pero si me tengo que quedar con una de las dos, me quedo con la de Wet n Wild. Por todo, por cómo queda en la piel, por cómo se difumina, porque por ejemplo en la zona de la nariz cuesta más de construir la de Catrice. La primera base de un precio razonable, si no me equivoco, que salió al mercado en formato gotero fue esta de aquí, que es la Core Perfect de L'Oreal. Contiene un 1% de ácido hialurónico, también deja la piel luminosa y muy bonita, pero se nota que esto es una fórmula de hace 5 o 6 años aproximadamente, y esta es una fórmula del 2024. Se nota la diferencia, esta no contiene niacinamida, ni extracto de peonia, es una base que me gusta mucho, que aguanta muchas horas también en la piel, que se parece bastante a la de Catrice. De todas estas, yo diría que estas dos son como las más parecidas entre sí, pero que aún así, yo personalmente me quedo con la de Catrice, porque en mi piel dura un poquito más, y también porque me sella un poquito mejor la hidratación, aunque esta sigue siendo una muy buena base de maquillaje. En cambio, Wet n' Wild para mí está por encima, me ha gustado más esta base, sinceramente. Creo que deja una cobertura muy muy parecida, pero una sensación en la piel bastante más ligera, siendo igualmente ligera la de L'Oreal, pero siento esta más como una segunda piel, y como que deja respirar un poquito más los poros. Y por último, la Healthy Mix Serum de Bourjois, que esta salió en el 2023, si no me equivoco, o a principios de este año, ahora no recuerdo, pero esta base también me gusta mucho, y también contiene muchos ingredientes beneficiosos para la piel, como vitamina C, vitamina B5 y vitamina E. Pero, tengo un pero, esta base es genial para pieles mixtas a grasas, para pieles normales a secas, mixtas deshidratadas o pieles secas, yo me iría por la de Wet n' Wild. Es la diferencia, esta es como en formato serum, bajo mi punto de vista, mi favorita, para pieles mixtas, grasas o grasas. Ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo, probando las novedades para la piel de Wet n' Wild. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado la reseña, manita arriba a este vídeo si os ha gustado, contadme abajo en la cajita de comentarios, que os ha parecido esta base, que otra base de maquillaje queréis que analicemos, si tenéis alguna de estas bases en serum, contadme cuál es vuestra favorita, y no te olvides darle aquí, para suscribirte al canal y no perderte nada. Y nada más, os mando como siempre, un millón de besos, y nos vemos en nada en el próximo vídeo. Hasta luego.